Mañana ya sacas Ultramar por fin. A la venta, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Pues muchos nervios, mucha inquietud, a ver de qué pasa, qué le parece a la gente, si les gusta, si no les gusta. Después de un año trabajando en este disco, como que te vienen todas esas inseguridades encima, ¿no? Es como que estás al borde del precipicio y es muy bonito, ¿no? Yo creo que sin esos nervios de lanzamiento no se disfrutaría. No concibo este mundo sin nervios, ¿no? El mundo del disco, del espectáculo, de sacar un proyecto adelante sin nervios es imposible, no se puede separar. Fíjate que resulta curioso, mira que llevas años en el mundo de la música y todavía sigues teniendo ese gusanillo de decir, uf, ¿me sigo poniendo nervioso a día de hoy? Sí, lo que pasa es que claro, los nervios se te olvidan, pero yo creo que cada vez más, ¿no? Cada vez más te pones más nervioso, cada vez te importan más las cosas, cada vez te sientes más involucrado en todo y por eso, por eso esos nervios. Pero son muy bonitos, yo creo que sin esos nervios no sería capaz de disfrutarlos tampoco. Ultramar, este segundo disco en solitario, ¿tienes presión? Me refiero a que la gente diga, a ver, en comparación con el primer disco, ¿cómo lo ves tú? La verdad que estoy deseando que salga y que la gente lo escuche y que me opine y que me diga qué les parece. Pero bueno, la presión sobre todo está en mí mismo, en disfrutarlo, en quitarme la presión y en disfrutarlo un montón y en pasármelo bien. Así que a pesar de los nervios y todo, tengo una parte grandísima de disfrutar el momento y de pasármelo bien con este disco. Hombre, además, en este disco te han ayudado muchísimo tus seguidores, tanto a elegir las canciones, tú ibas comentando mediante las redes sociales que es para que este arreglo, que es para que esta canción, cuál es más o menos. Entonces imagino que sentir ese apoyo te deja mucho más tranquilo, ¿no? Este disco forma parte de todo. Bueno, sí, la verdad que es un disco que pertenece a mucha gente, no solo a mí, aparte de los seguidores que han participado en varias facetas del disco muy divertidas. Pues todo el equipo que trabaja conmigo y la gente que está a mi lado con este disco, la gente que gira conmigo, pues todos son ellos, son dos partes de este disco. Y tengo mucha gente que agradecer, ¿no? Pero al final el trabajo depende de uno mismo y hay que estar seguro de lo que uno hace y convencido y transmitirlo eso. Para la gente, a lo mejor, que todavía no sabe mucho de ti, ¿cómo definirías este disco y las canciones que contiene? Pues yo creo que es un disco súper variado, que hay un montón de estilos diferentes metidos dentro de este disco sin miedo a esa variedad de géneros. Y yo creo que al revés es lo que me incita a hacer música y lo que más me gusta de la música. Poder irme de un lado al otro, del pop al reggae, del reggae al folk, del folk al rap y mezclarlo todo en un disco es lo que más me divierte, ¿no? Yo creo que por eso los discos que hago suelen ser tan variados y mezclando tantos estilos, porque luego a la hora de presentarlos en directo, a la hora de tocarlos, es súper divertido, ¿no? Poder pasar de un sitio a otro sin miedo a cambiar de estética. Entonces yo creo que una de las cosas que lo define mejor es esa variedad, ¿no? Es un disco súper variado. Hay mucha gente que te puede calificar como artista independiente. ¿A ti te molesta o te ves identificado o...? No, yo me siento independiente en la esencia de la palabra, ¿no? Porque independiente en este caso es porque lo he hecho con mis propios medios este disco y lo he financiado yo y el disco como que viene de casa, ¿no? Por así decirlo, el presupuesto es de casa. Entonces en eso es independiente porque no lo paga una compañía de discos. Luego tenemos varios equipos que forman parte de este proyecto y que nos ayudan, que nos echan una mano. Pero el disco es un disco independiente, que no quiere decir que tenga la etiqueta de Indie, que Indie es otra cosa, ¿no? Indie es otra estética, es otra movida diferente. Esto es independiente por cómo está hecho, no por la etiqueta que tenga. Por ejemplo, este disco tiene una parte muy importante para ti que es Argentina, ¿no? Sí. Un año. Un año, perdón, un año que estuviste ahí viviendo. ¿Para ti qué ha significado o qué matices tiene de ese lugar? Pues yo creo que el matiz sobre todo está en las letras. Porque lo que escribí, lo escribí todo observando la ciudad de Buenos Aires, desde los cafés, desde los restaurantes, desde la calle. Y recuerdo incluso haber escrito alguna letra encima de un coche por la calle y pararme, venirme a la historia y apoyar el cuaderno encima de un coche y ponerme a escribir, ta, 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 en medio de la calle, ¿no? Y de eso sí que creo que trae en la letra, sobre todo. Pero la estética musical yo creo que es la misma que he venido haciendo siempre. Y Buenos Aires ha sido simplemente el lugar donde lo he plasmado. Y luego Londres, que es donde lo he grabado, ha sido el lugar donde le hemos acabado de dar esa forma y esa redondeza al disco. Con el productor, con Max Dingell, que ha aportado muchísimo también a la parte electrónica, a la parte de arreglos. Así que es un disco que está dividido en varios lugares, ¿no? En Madrid, en Buenos Aires, en Londres... Un poco internacional. Luego, además, tu familia tiene un papel muy importante, porque les dedicas dos canciones a tus hijos. Entonces quieres hacer como una referencia de que eres una persona familiar, que es lo más importante que tienes en tu vida, aparte de la música, y entonces decides hacer como tu pequeño homenaje, ¿no? Sí, lo que pasa que luego son canciones que si no sabes de qué van, no tienes por qué interpretarlas, que van enfocadas a mis peques. Porque hay una para cada uno. Hay una que se llama Llamando a gritos, que está escrita cuando mi mujer estaba embarazada y está vista desde el enfoque que podía tener un bebé dentro de la panza de su mamá. Y qué podía sentir y cómo podía reaccionar y qué era lo que le conectaba a la vida, ¿no? Entonces intenté escribir sobre eso y hay otra canción que se llama Cuando llegas tú, que habla de mi hija, la mayor, que habla de cómo cambian las cosas en las casas cuando están los niños. Pero si alguien la escucha y no sabe de qué va esa canción, probablemente interprete de cuando llega su pareja o cuando llega alguien que quiere. Son canciones que están abiertas a diferentes interpretaciones. Eso es lo bonito de la música, ¿no? Que cada uno lo haga suya. Además, ahora comienzas con la fila, ¿no? ¿Nos puedes decir un poquito qué sitios vas a estar para que la gente lo sepa? Estoy en la sala Jojo Slava el día 18 de octubre, que está prácticamente agotado, creo que daban 50 entradas por vender. Estoy en Barcelona en el Teatro Principal, que es un teatro precioso en el centro de Barcelona, que estoy el día 24. Y en la sala La Tres, que es una sala mítica de Valencia, el día 25. Y luego voy a estar firmando discos el mañana 14 en Barcelona y el día 21 en Valencia también. Y luego ya, en enero-febrero, vamos a empezar a girar por diferentes sitios de España y vamos a empezar un poco gira de invierno por diferentes lugares. Y bueno, vamos a arrancar la maquinaria, ¿no? Tienes ganas. Sí, con muchas ganas, con muchas ganas. Para terminar, tienes, me imagino que esta pregunta es como muy difícil, ¿no? Pero ¿tienes una canción favorita que dices es la mía dentro del disco? Hay una canción que a mí es la que más me ha gustado siempre durante el disco y que he tenido la suerte de poderla compartir por email con muchísimos amigos desde Buenos Aires. Y se ha convertido en la canción favorita de muchísima gente que se llama Al otro lado del mar. Y lo bueno es que va a ser el segundo single, o sea que dentro de un poquito igual se puede escuchar y ver el vídeo y tal. Esa es mi canción favorita. Me imagino que es muy contento porque Azul y Blanco está sonando en todos los sitios. La verdad que se ha convertido en una canción que a la gente ha gustado mucho. Bueno, ahí estamos. Sí, es una canción que me encanta, que le ha gustado mucho a la gente y que la ha compartido muchísima gente. Tiene un rollo muy positivo. Sí, yo creo que sí que es una canción muy positiva, muy alegre y que define un poco la estética de este disco, aunque luego no tiene nada que ver con el resto de canciones. Es una isla dentro del disco, pero que luego tiene mucho que ver con... Es un archipiélago este disco, de islas distintas. Cada una tiene su estética, es un poco como las Canarias. Cada una es verde, otra es desierto, otra es hierro. Yo creo que es un poco parecido a eso, ¿no? Cada canción es un mundo. Yo creo que lo que podríamos dejar como frase final, ¿no? Que este disco va a sorprender. Que no es lo que la gente se espera. Yo creo que no es lo que la gente se espera ya desde la portada hasta lo que hay dentro y la estética del disco, que le hemos querido dar un aire muy divertido con las fotos Instax, que son fotos instantáneas, y lo hemos ambientado todo ahí. Yo creo que la gente se va a llevar una sorpresa cuando lo escuche. Quería decirle algo para terminar a toda la gente que te sigue, que está deseando reencontrarme a ellos. Pues nada, que estoy deseando verles en los conciertos, que ojalá lo escuchen en el disco y que les guste y que les mando muchos besos y que les veo dentro de poquito. Muchísimas gracias. Venga, gracias a todos.